Se agiliza mucho y yo creo que tenemos que estar muy atentos porque son momentos especiales que se vive y donde tiene que sentir la ciudadanía, el vecino, de que el Estado está cerca de ellos y que le puede dar contención. ¿Cómo se va a articular? ¿Ya está reglamentado? ¿Cómo se pone en marcha? ¿Cuáles son los próximos pasos? Los próximos pasos, seguramente con la gente en Cucaimi, vamos a pedir el listado de las personas que se van a ver beneficiadas para darle el correspondiente instrumento que le permita circular en el transporte urbano de pasajeros en forma gratuita. ¿Esto significa el afectado, el trasplantado y un acompañante? No, por ahora vamos a trabajar con el trasplantado en función de que nosotros tenemos algunas posibilidades y en caso particular de acompañante lo vamos a estudiar bien cómo podemos reglamentar también. ¿Tiene el número, intendente, cuántos trasplantados hay en la provincia? ¿Pueden hablar con los responsables? Yo en la provincia no tengo bien los números, pero creo que acá en la ciudad de Posada hay 139, 140 por ahí. ¿En este caso son para trasplantados y lo que están en lista de espera? Y lo que están en lista de espera, sí. Gracias. Gracias.